Música Hay algo diferente y es que ya no estás Y por qué amamos lo que Dios nos puede Y lo mejor lo dejamos marchar Pensando en ti estoy llorando mal Prometo que me intentaré alejar Solo te siento que tú nunca cantes Mi corazón me pide que te abrace Me va a calar y no puedo reablar Te quiero tanto pero no lo sabes Tengo miedo en agua y una arque de cielos Son tantos recuerdos que lo pienso y no lo veo Entre mis sueños vamos, dime lo que quieres Tus corazones rotos que se curan y se creen Vas a amar Si tienes que hacer el fin de creerlos Tú eres para mí Te meto un placer e inspiran el mundo Te te creemos con lo que te fa mal Lo que te pasa es que no te lo hacamos más Se te meto un placer y te vas a ir más Prometo que me intentaré alejar ¡Suscríbete al canal!